El tiempo Ha convertido en mi peor enemigo ¿Por qué? Me está quitando las cosas de vida Se lleva a la juventud empezando tu oído Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Se lleva a la juventud de mis años que he visto Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Se lleva a la juventud en mi peor enemigo Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Los homenadores Se lleva a la juventud Oye, Hose Oye, Hose El mundo se está quedando acá sin sentimientos La soledad, la pared de Dios y su inmensa perdura Se ignoran las intenciones de paz y cultura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Se ignoran las intenciones de paz y cultura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Se perdieron las cartas en vida Ya que los albores perdivieron tiempo La intenciones de la música y cultura Era un puente, hoy es un alejón Ya que ha sido el amor de mi vida A veces perdida con resentimiento Ya que ha sido el amor de mi vida A veces perdida con resentimiento Así que no existe el amor de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!